Fuentes Sports, pronósticos, polémica, análisis más, los deportes con el dinamismo de Manuel Isabel. Y también fue un fin de semana deportivo con todo Manuel, buenos días. No, increíble, buenos días Luis Alberto y buenos días al auditorio, en efecto, fue un fin de semana de locura, así como diría Yair, la locura, si has de cuenta, así nos tocó este fin de semana. Arrancamos con la locura que ocurrió por allá el sábado en Florida, por allá en Miami, en el juego número 6 Luis Alberto. Última llamada prácticamente para el calor de Miami, para de una vez por todas eliminar a los Celtics y acabar con ese milagro. Parecía que lo iban a hacer Luis Alberto, porque una canasta milagrosa que le provoca tres tiros libres a Jimmy Butler, con eso se van adelante un punto, quedando tres segundos en el reloj. Necesitaba una canasta milagrosa a Boston, le dan el valor a Marcus Smart, se da la media vuelta, tira y falla Luis Alberto y todo el mundo, yeah, pero no cubren el rebote los de Miami. Aparece Derrick White, se lo roba y con una décima de segundo logra bolear el balón y cae en la canasta. Una de las jugadas más milagrosas que hemos visto, toda la gente en la arena se quedó con la boca cerrada, no lo podían creer. Revisan la jugada en la repetición y sí señores, Celtics de Boston lo hizo con una décima de segundo. Manda todo a un séptimo y definitivo encuentro. ¿Cuándo? Hoy Luis Alberto, hoy será ese juego a las 5.30 de la tarde. Por allá en Boston, Massachusetts, nadie se lo quiere perder este duelo. Ellos presumen a los Medias Rojas de Boston que se levantaron de un 0-3 contra los Yankees, por allá del 2004. Y ahora pueden presumir, de 149 veces nadie lo ha logrado. Esta es la 150 ocasión en que un equipo cae 0-3 y puede hacer el milagro. Ya ha habido otros anteriores, los Knicks llegaron a estar 0-3, se levantaron 3-3 pero perdieron el juego 7. También estuvieron los Blazers, estuvieron 0-3, se levantaron a 3-3, perdieron. Y también estuvieron los Nuggets de Denver, 0-3, empataron a 3 pero perdieron el juego 7. La diferencia es que ellos tres jugaron el juego 7 de visitantes. La gran ventaja para Boston es que el juego va a ser en su estadio, Luis, con su gente. Entonces hoy se puede dar el milagro. Ahí tenemos el 51, fueron los Knicks, 94 los Nuggets y el 2003 los Blazers. Ninguno pudo ganar el juego 7, ¿por qué? Porque jugaron de visitantes, jugaron en la casa del rival. Ahora Boston jugará ahí en el Garden y parece ser, Luis, que podemos presenciar historia. La ocasión número 150, Luis, así que hay que verlo, te lo recomiendo. Yo creo que sí. Y además, estando en casa siempre el ánimo es una gran ventaja. No, claro que sí, es una gran ventaja jugar en casa. Como ayer jugó en casa el de Hermosillo, Isaac Paredes, el famoso ídolo de la mosca, Texas, por acá en la capital. Y lo hizo de maravilla, se fue de 5-3 y empezó a ilusionar a mucha gente, Luis, porque estuvo cerca de batear el ciclo. El ciclo es conectar un sencillo, un doble, un triple y un cuadrangular en el mismo juego. Pues él empezó con sencillo, doble, honron, le faltaba el triple, Luis Alberto. Y no llegó el triple, pero sí llegó una victoria de 11 por 10 de los Reyes sobre los Doyers. Y con esto, pues la verdad, el de la H se la está pasando de maravilla por allá en grandes vigas. Ya batea para 282 milésimas, que es un porcentaje bastante aceptable. Tiene una cantidad de producidas de 37, que va a ritmo de pasar de 100 en esta temporada. Tiene 8 cuadrangulares, que no es nada malo, es una buena cantidad también. Así que la palomita, la palomita exitosa, se la ponemos a Isaac Paredes, el orgullo de Hermosillo Sonora, con una actuación increíble. Luis, le faltó el triple para meterse a los libros de la historia. Y los Reyes de Tampa, pues están a punto de llegar a 40 victorias por allá en el este de la Liga Americana. Suman 39 ganados y solamente 16 perdidos. Y ya se empiezan a despegar de algunos equipos. Hay que decirlo, es la división más fuerte. Pero los Reyes de Tampa, parece ser que son de verdad, no se caen. Este equipo, todo el mundo dice, no, pues es el equipo más pobre. No tienen inversión. Ahí los vemos, primer lugar, dejando atrás a Orioles, Yankees, Medias Rojas, Azulejos. Cuidado con el equipo de Isaac Paredes, de Randia Rosarena, porque están, que no creen en nadie. Vamos a cerrar, Luis, con el tema del momento. Hombre, ayer se llevó a cabo la final del fútbol mexicano. Tigres contra Chivas, por allá en Zapopan, en Guadalajara. Todo era fiesta, los mariachis sonando. Chivas se va adelante 1-0. Los mariachis más fuerte. Chivas se va adelante 2-0. El mariachi más fuerte. El jarabe tapatío sonando por todo. Todo el mundo festejando. Vamos a ganar el campeonato. Vamos a empatar a la América con 13 títulos. Pero, oh, señores, en la segunda parte, como dice la canción, todo se derrumbó. Tigres anotó el 2-1. Tigres anotó el empate. Se van a tiempo extra. Y Tigres gana el campeonato. ¿Y qué nos deja todo esto? Pues una chivasuleada. Nosotros conocemos la cruzazuleada, que es el término que se emplea para cuando un equipo la riega en los últimos momentos. Esto gracias al cruzazul. Pero, ahora le vamos a poner la chivasuleada. Esto es una chivasuleada. No hay otra manera de decirle. Iban ganando 2-0, Luis. Con su gente en su estadio. Con los mariachis. Con todo. Y les da la vuelta. Tigres. Qué increíble lo que les pasó al rebaño sagrado. Y la famosa chivasuleada. Esto no se va a olvidar en mucho tiempo, Luis. Y pues, ni modo, lo tenemos que decir. Chivasuleada. Chivasuleada. Oye, ¿y cuántos lleva Tigres? Tigres ya llegó a 8 campeonatos. ¿Ocho ya? Cuidado, cuidado con Tigres, porque se les está metiendo a todos los equipos. Cuidado, ya Tigres dejó atrás a Pumas. Pumas que es considerado uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano. ¿Y cuánto tiene Tigres? No, pues no tiene tantos Tigres. ¿Tiene cuántos años? No, tendrán los que 50, 60 años. No recuerdo. Es más Pumas. Sí, Pumas tiene más. América tiene muchos más años. Cruz Azul ya va a llegar a 100 años. Pero así calladito Tigres. Ocho campeonatos. Luis, ya empató a León. Con nueve viene Cruz Azul. Cuidado, porque se descuida la máquina y lo empata. Con diez viene Toluca. Con doce se quedó Chivas. Y con trece el América. Por eso lo importante de este título. Si Chivas hubiera ganado, hubiera empatado al América en títulos, en la historia. Por eso, pues mucha gente americanista festejó. Y por eso mucha gente americanista se burla y se mofa de la Chivasuleado. Así le ponemos. Pues ahí está. Mira acá, un ejemplo. Estamos diciendo que los Celtics tienen todo para ganar en casa. Mira ahora que en casa tuvieron todo para ganar. Lo tenían y lo dejaron ir. Gracias, Manuel. Muy buen resumen deportivo. De nada, Luis Alberto. Nos vemos el viernes.